Amigos de Arras de Luna se fuso denso en el Coliseo Morelos. Príncipe de Seda no aguantó las críticas y se le fue encima a los aficionados. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Por qué le gritaban fraude, fraude con tanto coraje? ¿Qué hizo que el luchador se encendiera a tal grado de treparse a las gradas para atacar al público? Supongo que ya viste algunas imágenes, pero si no te quedó muy claro lo que pasó, aquí vamos a analizar paso por paso este suceso. Aquí vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Ahí está el pirata Morgan Junior, tiene ahí varios seconds o compañeros que en algunos momentos tuvieron intervenciones, del otro lado Príncipe de Seda, podemos ver al público, cada quien trae sus porras, estuvo ahí dividido. Ahí está el referee contando, uno, dos y miren ahí hubo algunas intervenciones de los dos bandos, pero creo que estaba contando el referee en un tiempo real. ¡Ojo! Aquí lo voy a regresar un poquito. Primero vemos al referee oficial en el ring y luego ahí hay otro debajo de esa franja roja, ahí hay otro que anda ahí haciéndole como que al... no, pues lo iba pasando nada más. Fuién que andaba cotorreándola, viendo la lucha, la gente no se da cuenta. Después, bueno, les digo, ahí está el conteo con una intervención y acá viene el referee de otro lado, abajo. Así como que despacito, despacito, yo nomás ando aquí este. Pues checando aquí, me voy a acomodar. Este... ¡Ay! ¿Qué hay por aquí? A ver, hasta que sí, déjame pongo de una vez. Y ahí se queda, ahí se queda en la esquinita, desapercibido. Sigue la lucha, oigan, Príncipe, le grita a la gente, la verdad. O sea, sí traían su porra los dos, pero el Príncipe desea dar el que traía más público de su lado. Otra vez, ahí va el conteo. Uno, dos y nada. ¿Cómo ven ustedes? ¿Está contando bien o está contando lento? Ojo, aquí sigue el conteo. Nada para nadie. Después ahí aplica la auracarrana. Ojo con el otro referee que se empieza a subir. Empieza aquí el conteo. Quieren intervenir los demás. No lo dejan. Si lo dejan, le agarran un pie. Entra otro referee. Y ojo, o sea, cuenta con la velocidad rapidísimo. No era el referee oficial que estaba en esta función. Al otro lo patean y ahí lo dejan tirado. Y otro referee le da el triunfo a Príncipe de Seda. El público ya está festejando los que estaban del lado del Príncipe. Ojo. Una caída más. Le están gritando que es un farde y que quieren una caída más. Ahí toma el pirata Morgan el micrófono. Le dice que lo felicita porque pues a partir de este momento se le van a abrir más caminos a él por este gran triunfo. O sea, no se da cuenta de que en realidad el referee que contó las tres palmadas no era el que estaba refiriando la lucha desde un inicio. Se dan la mano ahí los dos. Ahí les dice, bájate a ver si es cierto que muy fregón. Me estás criticando y diciendo que es fraude. Súbete al rey. Súbete para ver si es cierto. Ahí lo señala. Ella no aguantó. No aguantó. Y él es el que se sube hasta las gradas a agredirlos. Ojo. Ahí la señora. Hay una señora gritando por el micrófono que trae en la mano. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Pues diciendo que no tiene por qué encenderse de esa manera, ¿no? Y el público le sigue gritando. Ahí está el pirata Morgan Jr. diciéndoles tranquilos, tranquilos, no pasa nada. El resto de los luchadores tratando de mediar la situación. A pesar de que siguen gritando que no se vale, que no les gustó el resultado. Definitivamente es muy lamentable este tipo de situaciones. En muchas ocasiones se ha visto que los aficionados se meten con el luchador. Y bueno, se encienden, que no nos deben de tocar, que deben de respetar nuestro trabajo. Creo que en esta ocasión es igual, pero del otro lado. Creo que en ningún momento el público le faltó al respeto o se metió de forma personal con él. Simplemente estaban exigiendo lo que les parecía la lucha. Estaban dando su opinión. Ya saben que siempre o estás de un bando o estás del otro. Pero así es la lucha. Así son las porras. Así es la afición. Y sobre todo en estas arenas pequeñas donde el público es conocedor y por el espacio cualquier cosa que gritan se escucha directamente al ring. Así que creo que en esta ocasión Príncipe de Seda sí no supo controlarse y fue él quien cometió el error en todo este suceso. ¿Qué opinas tú acerca de esta situación? ¿Quién crees que estuvo mal de los dos? ¿El público? ¿El luchador? ¿El referee? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No te olvides de darle like y de compartir. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos creciendo muchísimo y de verdad es un gran apoyo para nosotros si te suscribes y si le das like a la campanita para que te enteres al momento de todas las noticias más importantes del mundo de la lucha libre. Mi nombre es Paloma Orona y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!